Ya, bien, entonces, cuéntame, ¿cuáles son tus dudas? ¿De cómo se pone el rollo? ¿Se pone así, directo? Claro, directo, directo. ¿Es que se veía metido aquí en las grabaciones? ¿Cómo? Cuando hacía así, se veía como si estuviera metido en este espacio. Ah, qué raro, no, pues imposible. No, tienes que meterlo el rollito así, ¿ya? Y la idea es que esto, también esta forma, te va a ayudar a agarrar el mango, ¿te fijas? Sí. Ya, en la misma postura, ¿cachai? Entonces, lo pones acá y esto mismo se va a trasladar al mango, esta misma postura. Bueno, eso, trata de no hacer así porque uno no va a tomar, no somos violinchilistas. Tal cual, como si estuvieras así, ponte así. Como si estuvieras tomando el violín, eso, ¿ya? Y traspasas acá. Eso, eso. Entonces, la idea es que esté esta forma en tu mano izquierda. ¿Cachai? Igual que como si lo tuvieras puesto en el instrumento. Bien, entonces, lo que yo decía, que era el ejercicio, todos tenemos aquí un cuadrado, ¿verdad? Sí. Este cuadrado de aquí, que se forma entre el hombro, el codo y esta mano. Entonces, lo importante es sentir que tú el arco lo puedes apoyar en el instrumento. Bien tomado, ¿ya? El arco tiene que abrazarse con estos dos dedos. Eso, ¿ya? Y el pulgar va redondito. Redondito en ese hoyito donde te lo tienes ahora el pulgar. Acuérdate que no va pasado para allá. No va pasado. Va ahí. Eso. Ya, con la punta. Con la punta del dedito ahí. Ahí. Eso. ¿Ya? Eso tiene que quedarte súper claro. Porque a muchos les pasa que toman estos de acá arriba. O este dedo está por acá. O el pulgar lo tienen como pasado para allá. ¿Ya? Entonces, la punta, vamos a hablar en pasos. Primer paso. Segundo paso. Tercer paso. ¿Ya? ¿Cómo se fue la señal? Ya, se había ido. Sí, se había ido la señal. Ya. Bien apoyada. Tienes que sentir que estás apoyada. En tu hombro. ¿Te fijas? Bájalo ahí. Ahí. Eso. Ya, pero el arco no puede ir así tampoco. Tiene que ir como va a ir en tu instrumento. Con los crines puestos. Bien puesto. Eso. Eso. Ya. A ver, ponte de frente y agarra esto de acá. Ya, pero acuérdate que no va así. Eso. Redondo. Eso. Redondito. Bien. Ya. Eso. Ya, pero mira. Fíjate en tu cuadrado de la mano derecha. Ya. Que no haga ni esto, ni esto para afuera. Derecho. Hacia acá. Hacia acá. Ya. Espérate que esta cuestión por algún motivo me está pidiendo la contraseña que no sé por qué. Ya. Ahí. Bien. Entonces, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Y siempre manteniendo este cuadrado. Eso. Ya. Ahora vamos a hacer chasca, chasca, chan, chan. ¿Latando con leche? Sí. Ya, pero que no se te suba esto. Tienes que tratar de mantener la posición, eso, redondita. Tan cual como si estuvieras acá, acuérdate. Eso. Ya. Chasca, chasca, chan, chan. Bien. Bien, pero fíjate que estás llegando al talón. Yo te digo que te mantengas en la mitad del arco. Eso. Y mírate tu codo. Que siempre tu propio cuerpo sea tu referencia. Ya. Y ahora vamos a tratar de que el arco no haga esto adentro del rollo. Que pase solo por una pista. Y siempre empieza el plátano con leche hacia abajo. Plátanos con leche. Eso. Pero no te vayas tan abajo. Quedémonos en la mitad del arco. Mitad. Mitad del arco. Empieza en la mitad. Ya. Vamos. École. Dale, a ver. Toma bien tu arco. Toma bien tu arco. Apóyate bien en el hombro. Eso. Ya. Vamos. Y. Plátanos con leche. Eso. Ya. Entonces. Ya. Pero te fijas que tú haces un poco eso. Sí. Mírate en la pantalla. Tienes que abrir tu codo. Abre el codo. Ya. Ya. Fíjate en la postura de tu mano. Tú que estás con la pantalla puedes ver exactamente lo que estás haciendo con la postura de tu mano del arco. Que no pase eso. Fíjate bien. Pon bien el arco. Bien puesto. Ya. Los crines que no vaya la varilla para adentro. Que no se vaya para adentro. La varilla siempre un poquito inclinada hacia afuera. Eso. Y más abajo. En la mitad del arco. Más abajo. No, no. Más. Más abajo. Por ahí. Ya. Entonces. Arregla tu mano derecha. O sea. Esa. Tu mano izquierda. Perdón. Eso. Ya. Vamos. Derechito el arco. Bien agarrado del mismo lugar. Que no haga eso. Ya. Siempre para abajo empezamos. Ya. Y todavía hace un poco esto. ¿Te fijas o no? ¿Lo logras ver? Eso sí. ¿Te fijas? Mira. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y siente que abres tu codo. Dale. Ya. Ahora un poquito más recto. Mira. Pa. 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 Que no haga esto. ¿Cachai? Sino que agárrate bien del tubito. Y abre. Cierra. Abre. Cierra. Que sea muy recto. Ay. Perdí el ritmo. Ya. Vale. Bien. Iba bien. Mejor. Mejor. Ahí va a ver en la grabación. Que de repente. Pasa esto. Sí. El arco hace eso. Sí. Entonces. Cerrando los ojitos. Uno siente mucho mejor. Si yo hago esto. Lo siento mucho que si yo abro los ojos. Se lo siento mucho más. Ya. Si yo cierro. Quiero ir muy derecho. Necesito sentir como esto. Con el tubito de confort. Ya. Bien. 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 Pegadita al tubo. A ver. Cierra los ojos. Ya es el intento. La última estuvieron mejores. ¿Otra? ¿Otra? Ya. Ahora trata de pasar por la misma carretera del arco. Que no haga nada de eso. Mejor. 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 Otra más. Ya. Mejor. Ya. Ahora vamos a hacer. Chaca. 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 Chan. 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 Bien agarradita. Mira cómo está tu arco tomado. Tienes que. Tienes que arreglarlo aquí mismo el arco. No salgas de esta posición porque. Cuando uno sale de esa posición. Ya no es real. ¿Cachai? No es lo que vamos a ocupar siempre. Entonces cuando se te ponga el arco mal tomado. Aquí mismo lo arreglas. Este redondito. Tú lo puedes mirar. Puedes mirar por acá. Y puedes ver este. Por acá. Ya. Entonces todo lo que sea. Arreglar la tomada de arco. Aquí mismo. No lo saques. A ver. ¿Cómo está el arco tomado ahora? Ya. Eso. No pierdas eso. Entonces vamos a abrir levemente el codo. Chaca. 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 Chan. 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 A ver. Un, dos, tres momias. Veamos. ¿Qué pasó? Ay. Suena raro mi arco. ¿Qué? Suena raro cuando lo paso. Sí, porque hace fricción, po. No pasa nada. No pasa nada. Es un ejercicio. Igual hace fricción con las cuerdas. Así que no. No te preocupes. Ya. A ver. Tomamos bien el arco. Y bien direccionado. Que no esté chueco ni para allá, ni para allá. Cuadradito. Busquemos el cuadrado. ¿Ya? Ah, suena por eso. Ya. Da vuelta el este, po. Córrelo para otro lado. Eso. Que no se tope con esa ranura que tiene. ¡Eco! Ahora sí. Ya. Ya, vamos. Entonces. Y. Chaca. 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 Cham. Cham. Eso. Mirarse muy bien acá. Porque uno se da cuenta cuando hace eso. Entonces. Eso. Y cortito. Cortito. No necesitamos mucho arco. ¿Otra vez? Tres. Y. Cuatro. Otra. Tres. Y. Cuatro. Eso. Y siempre sentir que el arco va por un solo lugar. Eso es lo más importante. ¿Ya? Vamos a hacer el plátano con leche. Otra vez este. Y vamos a hacer la escala de sol mayor así. Yo les mandé el material al grupo grande. ¿Lo pudiste imprimir? Tienen que imprimirlo. O tenerlo en una tablet o algo así donde la puedan ver. Para. Para estudiarlo y verlo en las clases. En material. Ya. ¿Lo pudiste imprimir o todavía no? Lo. Vamos a ver. Este. Online. Algo así. Online. Sí. Pues tenemos que estudiarlo acá en las clases. Sí. Ya. Pero imprímelo para la otra. Porque ahí lo envié yo. Y necesito que empecemos a ver las lecciones del libro. Ya. O no sé si tienes un dispositivo ahí para mirarlo mientras hacemos la clase. Que en realidad sería mejor papel. No. ¿Está bien? Muy chico. No. Tiene que ser partitura. Impreso en una hoja. Para que tú puedas verlo con. Grande. Con lujo de detalle. Sí. ¿Ya? Bien. Vamos. Entonces vamos a hacer el plátano con leche. Y después el otro. Con el tubo. Sintiendo la fricción del tubo. Que no se te agarre ahí en ese hoyito que tiene el tubo. ¿Ya? No se agarra. Ya. Tomamos bien el arco. Nos fijamos que esté redondito. Eso. Ya. Bien. Vamos. La varilla bien puesta. No para adentro. Sino que un pelito para afuera. Un pelito para afuera. Eso. Allá. Siempre hacia acá. Hacia tu izquierda. Vamos. Un plátano con leche. Un. Ah, espérate. Pero y esa. Ya. Un. Dos. Tres. Y. Ya. Bien. Fijarse acá. Otra vez. Fijarse que no hagan nada. Nada de esto. Bien recto. Otra. Tres. Y cuatro. Cuatro. Eso. Ya. Y ahora vamos a hacer. Chaca. 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 Chan. 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 Salud. Gracias. Vamos. Uh. Bien tomado el arco. Bien tomado tu arco. Eso. Que no. Que no te pase eso. Que no se encrespe la mano. Vamos. Mitad del arco. Tres. Y. Cuatro. Otra vez. Siempre bajando empezamos. Ya. Nunca para arriba. Para abajo. Tres. Y. Cuatro. Bien. Ahora vamos a agarrar el velin. Yo voy a ponerle el castillo primero. Ya. Dale. Siempre ensayar con este. Ya. Porque es fácil de tomar. Es liviano. Y. Tenemos una idea. De cuál. Es la sensación de apoyo. De apoyo. En tu hombro. Ya. Eso es lo mismo que hay que sentir con el instrumento. Idéntico. Ya. Entonces. Vamos a tocar escalas de sol mayor. La que estábamos aprendiendo. ¿Vale? Vale. Ya. Vamos a sentir lo mismo. Apoyada. Apoyada aquí. En el instrumento. A ver. Afinemos el violín. El la. ¿Al aire? Sí. Al aire. Para escuchar la afinación. Ya. El mi. Toca el mi. ¿Vale? 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 Sol. Ya. Entonces. Nos posicionamos. Igual como que estuvieras con el rollito con por. Igual, igual. En la cuerda sol. Acá. Arreglamos la tomada de arco. En la mitad del arco. En la mitad del arco. Fernanda. Más arriba. Ya. Y ahora. ¿La varilla va para acá o va para allá? Para allá. Ya. Relajemos un poco la tomada. El dedo índice está muy lejos. Más cerca tu dedo índice del arco. No tan alejado. Eso. Los dedos van más cerca. Ya. Entonces. Vamos a hacerlo. No. No escucho. Ya no importa. Pero tócalo tú. La estrada sol mayor. Con el ritmo de plátanos con leche. El arco bien tomado. Bien tomado el arco. Ya. Y la varilla no hacia ti. Hacia afuera. Mitad del arco. Mitad del arco. Dale. Bien tomado el arco. 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 No, es que Fernanda, acuérdate que el segundo dedo va junto. Acuérdate de eso. Sí. Acuérdate, acuérdate que no puedes estudiarla mal en esa escala porque es una escala básica. Los dos dedos que van en las dos últimas cuerdas, en la cuerda la y en la cuerda mi, van juntos al primero. Y en las dos cuerdas de abajo van separados. Tienes que acordarte de eso. Es muy importante porque si no, no estás tocando una escala de sol mayor. ¿Ya? Acuérdate, una vez más. Y acuérdate de no hacer esto. Acuérdate del confort, del rollo. Dale. ¿Desde el principio? Sí. Mitad del arco, la varilla sin fuera. El dedo no tan lejos. Dale. 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 ¡Gracias! De vuelta, está mejor trata de no hacer eso con el arco. Abre tu codo, abre tu codo, mírate el codo cuando vayas tocando. Dale, de vuelta. ¡Gracias! Ya, de todas maneras estaba, a veces estaba mejor, pero es que pasa eso, que tú tomas el arco con la varilla hacia acá. Y tienes que tomarlo con la varilla hacia allá. Sí, me di cuenta que la tenía hacia acá. Justamente. Entonces, lo que vamos a hacer es parar entremedio. Mira, la varilla siempre hacia acá. Hacia acá no sirve. Hacia allá. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Voy a parar y voy a mirar si está bien mi varilla. Ok, estoy en el cuadrado, sí. Sigo. Sigo. Paro. Miro. Miro acá. Sigo. Vamos a hacer eso. Tú misma, sé tu profesora. Dale. Ya. Con la varilla hacia tu izquierda. Comienza con la varilla hacia tu izquierda. Eso. Toma bien tu arco con este dedo redondo. Todo redondo. Ya. La varilla para el lado que corresponde. En la mitad del arco. En la mitad del arco. Codo más arriba porque estamos en la cuerda sol. Sol. Dale. Cuerda sol. Vas parando en las figuras. ¿Ya? Ya. Dale. Ya. Te fijas bien. Hacia la izquierda la varilla. Ya. Abre tu codo. Abre tu codo. Abre tu codo. Que no se, que no se haga así. Ya. La otra cuerda. Agarra bien tu arco. En la mitad del arco. En la mitad. La otra cuerda. Y eso. Junto. 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 Ya. 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 Abre tu codo. Junto. 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 Acuérdate. Ya. Ya. Cerciórate que tu mano izquierda no esté así. Ya. En la mitad del arco. En la mitad del arco. Junto. Abre tu codo. En la mitad del arco. Un poco más arriba ese dedo porque está bajo definación. Va. 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 ¿Está ahí? Sí. Por ahí está. Más en medio del arco. Toma bien tu arco. Que no esté así. Estamos en esta cuerda. Tienes que subir tu codo. Por eso suena la otra cuerda porque está muy abajo el codo y la pasas a topar. Ya. Ya. Espérate. Pero no así. Ahí. La muñeca siempre tiene que estar libre. No puede estar así. Dale. Que no estájado. Bueno. No puede estar ahí. Amén. No puede estar ahí. No puede estar ahí. Ya, entonces, si tienes algún cuadernito que diga por ahí que, por favor, la escala de sol mayor tiene los dos dedos segundos en la cuerda sol y en la cuerda re separados. En la cuerda la y en la cuerda mi van juntos, ¿ya? Porque eso ya lo hemos visto, ¿ya? Eso tienes que acordarte tú porque es una cosa primordial, básica, ¿ya? Tienes que acordarte, si no está, todo lo que estás estudiando está errado, porque esto es una cosa, pero la afinación tiene que estar súper clara. Y me mal acostumbro así. Sí, pues te mal acostumbras porque escuchas una cosa que no está correcta y después te va a agravar un error, ¿ya? Entonces, por favor, todos los que vean el video son la, si, separado, do, re, mi, separado, fa, sol, después, la, si, pegado, do, re, mi, fa, pegado, sol, acá pegados, acá separados, dos, 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 esa es la escala de sol mayor, ¿ya? ¿Ya? Bien, bien, ahora, lo vas a estudiar de esa manera, ¿ya? No importa que no me escuches, pero mírame. Asciérate que veas el cuadrado en tu codo, que no haga esto, ¿ya? Primero lo vas a estudiar con el conito. Cuerda sol, mismo nivel, sol, 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 me voy a preocupar de que la varilla esté del lado que corresponde, que el codo esté en la cuerda que corresponde y que esté en este cuadrado. Voy a tocar, la, 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 ta, miro, ta, 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 si, 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 hasta completar la escala en el tubito. ¿Ya? Ya. De la misma forma que hicimos recién. ¿Ya? Y después lo vas a hacer con el instrumento. momento. Me fijo si estoy derecha de todos lados, de acá, de acá y de acá. Ya vas a ir parando, vas a ir parando en cada uno de los ejercicios, en cada uno de los ritmos. No sigas de largo, porque si sigues de largo, no te estás preocupando si estás haciéndolo bien o no, porque sigues nomás, ¿Ya? Ya. ¿Vale? Entonces, cuando hagas eso, después de hacer eso, vas a hacer lo que estábamos haciendo. Mismo procedimiento, con el cono, ¿Ya? Con el cono, el arco, todo, todo igual que si tocaras. Y después con la velina. Ya. ¿Ya? Porque tenemos que arreglar urgentemente. ¿Qué tenemos que arreglar urgentemente? Primero, que no se me vaya así. ¿Ya? 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 ¿También que estos dos vayan pegados? ¿Ya? Lo de la varilla, lo del abrir el codo, no pegarme tanto al violín. Ajá. Y la tomada de arco, que este no esté tan separado. Y que este esté redondo. El pulgar esté redondo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿Para qué sirve el cono de confort? Primero, para que el arco pase derecho. ¿Ya? Esa es la primera función. Que tú, además, sientas que el arco va apoyado en ti. Va apoyado en el cono, en el violín, en el hombro. No va así en el aire. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Y para que tu arco pase derecho. Entonces, como estamos con el cono, tú no escuchas las cuerdas. Entonces, te puedes concentrar más en el movimiento. ¿Ya? Entonces, ahí te vas a preocupar de que esté cuadrado, de que estés en los niveles de las cuerdas correspondientes, que no esté por acá el arco, o el codo por acá. Sino que corresponda. Siempre con esta curvatura aquí, en la muñeca natural. ¿Ya? De eso te vas a preocupar con el conito. Porque como no suena, cuando esté mejor solucionado el tema de la pasada de arco, vas a ir al violín, y ahí te vas a preocupar de la afinación y de los dedos. ¿Ya? Hay que separar las dificultades, porque no se pueden trabajar juntas. ¿Ya? Las dificultades se separan, igual que en las materias del colegio. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, queda claro. Súper. Entonces, además de eso, por favor, sin falta, imprimir por lo menos, no sé, el... yo mandé todo el... ¿Cómo se llama? El material. ¿Ya? Así que ojalá puedan imprimir al menos un libro. ¿Ya? Para que lo empecemos a ver, porque si no, no podemos avanzar. ¿Ya? Ya. Ya. Voy a dejar de grabar, así terminamos la sesión. Bueno. ¿Ya?